¡Hey buenas a todos! Aquí el Jose comentando, estamos en un vídeo, bueno esta vez estamos en Plata vs Zombies, muchos conocerán este juego, no es la primera vez que lo voy a jugar, yo lo he jugado un par de veces, pero se me ocurrió grabarlo y dije ¿por qué no? y voy a poner el nombre acá, el Jose, vamos a aceptar, ¿qué dice? si tú no eres tú, no es bien, a lo mejor no es bueno, iniciar la aventura. Hay que ver si está en español, muy rápida, bueno. Yo lo jugué en el celular, no sé si es lo mismo en la computadora, pero capaz quede más rápido, encima está bueno porque es un juego que no ocupa mucho. Voy a tratar de subir por lo menos 3 o 4 vídeos a la semana de Plata vs Zombies, ya que para terminarlo es muy largo, ¿no? A la ZOMBIES. Hay que juntar el... La primera siempre es fácil ¿no? pero después se va complicado, estar subiendo, o sea, paso esta y... y subo la primera, y así sucesivamente. Y me trabé, y si me trabé. Nivel 1, o sea, voy pasando por nivel. Porque está de nivel 1 de 1. Después subo nivel 1 de 2, después nivel 1 de 3, y así sucesivamente. Bueno, como esta es corta, capaz que suba 2, eh. Ya tenemos la plantita. Si voy a subir... digo, voy a grabar también la otra, así. Ya que es la primera. Ya pasamos del nivel 1 de 2. Ya pasamos esta. Si lo mismo. Lo aplicamos. Si necesitamos, ya tenemos la planta. Ya tenemos la planta. Si me haces la planta. ¿Cómo se llama? Lanzaguisantes Lo ponemos acá ¿Vienes para acá el son mi hijo de mil? ¡Hijos de tu mil! Ahora sí Ahora sí, ¿Ahora qué haces? Nada No sé si se escucha el juego Porque yo lo bajé lo máximo posible Para que se me escuche mal abono Si se escucha más despacio Díganme y lo subo Ponemos otro solchito Si se hacen más solchitos No, estos no son solchitos, estos son girasol Si, girasol Ahí está, ahora sí Ponemos otro por acá Y ahí está Bueno, como todos los juegos Siempre al principio es fácil Después ya vamos a ver También la guerra como vimos ahí recién Pequeño trailer Cuando llega la bandera Esa es la ronda final, ¿no? Creo que sí No me acuerdo muy bien Hace mucho que no los juego tampoco Tampoco Tengo que poder Completar acá Ahí estamos Creo que después se complica más Porque tenemos, vamos A la parte de atrás de la casa hay una pileta Y nos vienen por el lado Un rato que le vamos Ahí está Ronda final Ay, cuando caen todos los zombis Ahí está podretado ya Ahí está Ahí está Dale Dale Sácate la mochila Está buenísimo Te hace el kaboom Bueno, hasta acá ha llegado el video Espero que les haya gustado Si... Me quieren recomendar algún juego Que no pesa mucho Para... Que sea más o menos corto Para poder subirlo Voy a dejar en los comentarios Y bueno, espero que les haya gustado Denle al like Comentar Y si quieren Suscríbanse Hasta la próxima Chau chau